Si quieres quemar la grasita de ese cuerpo no debe faltar en tu entrenamiento, antes de tu entrenamiento, 20 a 25 minutos antes, debes tomar XB, el mejor quemador de grasa y activador pre-entrenamiento de nuestros amigos de Universe Nutrition, por supuesto, la marca número 1. Es suplementación deportiva. XB viene en deliciosos sabores, guaraná y piña. Haz como yo y verás los resultados. En Forma llega gracias a Universe Nutrition, UN, la excelencia en nutrición. Agradeciendo como cada semana a Universe Nutrition, la excelencia en nutrición. Gracias por tu segmento En Forma. Hoy te voy a enseñar ejercicios en la banca. ¿Para qué? Para la zona de glúteos y de piernas. Esos ejercicios son increíbles y además que los puedes realizar en cualquier lugar. Mira, la banca la tengo aquí detrás y lo que yo voy a hacer es adelantarme hasta donde estoy más o menos calculando que mi pierna quede flexionada en ángulo recto apoyando la punta del pie y el talón está arriba. Una vez que estoy en esta posición voy a verificar bien como cuando voy a bajar la rodilla no vaya a pasar la punta del pie. Desde aquí voy a ir abajo y arriba. Este es el movimiento que quiero que realices. Bajar y subir. Le doy énfasis apretando glúteos cada vez que estoy abajo y abdomen por supuesto tiene que estar activado para poder mantener esta posición. Y voy a contar de 12 a 15 repeticiones de manera lenta. Voy ahora del otro lado poniendo la pierna adelante más o menos calculando en la misma distancia en la que realicé la primera combinación. La otra pierna atrás y desde aquí voy a bajar nuevamente el otro lado. Bajas y subes y ajustas y te concentras. Vamos a mantener los hombros alineados hacia atrás y hacer nuestras siguientes 10, 12 o 15 repeticiones de este lado. A tonificar, a reafirmar esas piernas, esos glúteos con una simple banca aquí en el parque. Hay que hacerlo por lo menos cuatro series. Descansa entre una y otra. 30 segundos.